En sesión ordinaria, la 64ª Legislatura del Congreso del Estado eligió por unanimidad a Cecilia Zanlace Ochoa Limón como titular de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí para el 1 de noviembre de 2024 al 31 de octubre de 2028. En la votación, la terna de profesionistas propuesta por el Ejecutivo del Estado quedó de la siguiente manera. Cecilia Zanlace Ochoa Limón, 26 votos. Adriana García Vázquez y Miguel Ángel Moreno Rodríguez, 0 votos respectivamente. Se indica en el dictamen que los tres profesionistas propuestos cumplen con los requisitos y disposiciones que establece la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí y, además, normatividad en la materia. Además, se establece que la designación de la titular del Centro de Conciliación Laboral es crucial para garantizar la continuidad de la resolución de conflictos laborales, promoviendo la justicia y la paz laboral en el Estado. Gracias. 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 Gracias.